Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Xeneko Show. Señores, vamos a hacer la reacción de Shakira y Ozuna. ¡Qué combinación más chula! Recuerden que voy a tener que hacer bastante pausa porque este video va a tener mucho copyright. Recuerden regalarme un like y suscribirse también si desean y también dejarme ahí en los comentarios qué otra reacción te gustaría ver en este canal. Así que ya tú Chávez, sígueme en mis cuentas de Instagram que están ahí abajo, también Facebook, todas las redes sociales. Así que ya tú Chávez, vamos allá mi gente. ¡Wow, qué chulo! ¡Wow! Este video sí se ve como súper recontranítido. ¡Wow! 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 Yo no sé con qué cámara grabaron eso, señores, pero está demasiado nítido el video. ¡Ok! ¡Bálvaro! Esto es para Piqué. Esto es para Piqué. Definitivamente. Y le estoy escuchando por primera vez. ¡Bálvaro! ¡Bachata! ¡No juegues, brother! ¡No, no, 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 no! ¡Wow! Esto es la continuación. Definitivamente. ¡Qué, señores, no, 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 no! ¡Qué chulo! ¡Ay, Barozuna! ¡Se metió Ozuna de nuevo en esta canción, señores! ¡Ya se metió de nuevo! ¡Qué duro, señores! ¡Qué chulería! Esta canción se va a pegar muchísimo y tiene una historia muy real, señores, de lo que le pasó a Shakira. ¡Qué duro! ¡Bálvara! ¡Mira esa representación en el video del boquete que ella tiene en el corazón y cómo le arrancaron el corazón. O sea, a ella le dolió muchísimo, pero muchísimo lo que sucedió, señores. ¡Wow, wow, wow! ¡Se lo tenía calladito, Ozuna, este video! ¡Señores! ¡Qué bien, Ozuna, de verdad! Y Ozuna suena muy bien en la bachata. Yo voy a decir esto, y el que no me crea, que no me crea, pero yo voy a enseñar una fotografía que mi hermana se parecía muchísimo a Shakira cuando era jovencita, pero muchísimo. Señores, le voy a decir algo a los bachateros, a los que les gusta la bachata. Aprovechen y móntense en esta ola, porque Manuel Turizo lanzó una bachata, ahí Romeo lanzó su disco con Justin Timberlake. Ahora vemos a Shakira, y eso es algo bueno para escuchar bachata nuevamente y dejar un poquito los otros géneros que ya están como un poquito saturados. Me gusta que ella está como rapeando ahí. ¡Qué duro, señores, Ozuna! Me gusta la pinta de Ozuna. De verdad que está genial el flow de él. ¡Álvaro! Casi las relaciones de pareja se terminan por eso, por la monotonía. Hay que saber cómo llevar todo eso, señores. Pero aquí ella prácticamente está diciendo por qué se rompió la relación. Usted puede ser millonario, puede ser lindo, puede ser linda, y eso no le asegura a usted que usted va a estar para siempre con una pareja. Puede suceder algo en cualquier momento, señores. El dinero no lo es todo, es lo que quiero decir. Ok, ella aquí lo está diciendo clarito. Ella sabía lo que iba a pasar. Ya se lo presentía. Pero entonces, si tú sabías eso, Shakira, ¿por qué te quedaste ahí? Es mi pregunta. Respóndeme, Shakira. Ok, parece que el tipo, como ella dijo hace un ratito atrás, era muy narcisista y era como muy de estos hombres machotes que se la privan en que tan buenísimo y que ellos son lo sí, que ellos son lo duro. Se le veía que el brother era así, según lo que estoy analizando con el video. Ok, ahí le estoy entregando el corazón. Señores, se la tenía guardadito. Una, como dije, qué chévere, de verdad. Me da mucho gusto, en verdad. Ok, que vamos a ver aquí. Ok, guardó su corazón ahí. Se fue con la llave. Señores, un video súper, súper, súper chulo. Me encantó. Y me encanta que una historia verídica. Me encanta que fuera bachata. Me encanta esa combinación de Ozuna y Shakira. Siento que la combinación de ellos dos no se sintió forzada. Fue muy chula. Se veían como muy cómodos, Shakira y Ozuna. De verdad que los felicito. Un súper video, señores. Recuerden regalarme un like. Recuerden suscribirse. Ahí comenta qué tú opinas de esta historia verídica de Shakira. Y cuéntame si te ha pasado una situación como esta, señores. La monotonía que rompe relaciones a montón. Así que ya tú, Chávez, eso es Cheneco Show.